Si bien hubiera dicho a la Carla de hace 5 años que hoy estaría trabajando de mis emprendimientos y viajando por el mundo, creo que no se lo creería en lo absoluto. Hace un par de meses, de hecho hace como 4 o 5 meses, hice un video hablando un poquito sobre cómo empecé mi primer emprendimiento, cómo empecé pues mi primer negocio y cómo he ido creciendo en los últimos años. Este video inicialmente era para TikTok, pero vi que causó muchísimo interés como conocer un poquito más de mí, porque como yo he compartido contenido en redes sociales desde que soy nomada digital, creo que muchas personas han como tenido la percepción de que quizás soy millonaria, que soy mantenida, que tengo un sugar daddy, no sé qué otras cosas más han dicho de mí, pero las personas realmente se han sorprendido cuando les he contado que soy emprendedora y que pues me dedico a trabajar en línea mientras viajo en proyectos que son 100% míos. Entonces, a petición del público, decidí grabar un poquito más sobre cómo empecé esa historia, cómo empecé mi primer negocio y cómo hice que llegara hasta donde estoy ahora. Y antes de empezar con este video, si eres nuevo en este perfil, me presento, yo soy Carla, soy nomada digital, lo que significa que me dedico a trabajar en mi computadora mientras viajo, por eso probablemente si llegas a ver alguno de mis otros videos siempre estoy en un lugar diferente. Ahorita estoy en Varsovia grabando esto y en un apartamento donde estaré tres meses. Estoy viajando desde el 2020 a tiempo completo mientras trabajo en mis emprendimientos y empiezo alguno que otro proyecto nuevo. Carla con Wi-Fi se ha convertido pues en mi proyecto más grande. Es un espacio en donde comparto un poco sobre mi vida nómada, pero también les enseño cómo empezar en este mundo, cómo empezar a trabajar en internet, cómo empezar a aprender habilidades que les permitan tener este mismo estilo de vida. Así que si es algo que te pueda interesar, te invito a que te suscribas de una vez porque creo que te puede interesar mucho tanto mi contenido de viajes como mi contenido de emprendimiento. Así que ahora sí, empecemos. Mi primer negocio, yo lo empecé en el 2017, fue una caja de suscripción llamada Cutebox, pero la idea del proyecto era que fuera una caja en donde mes con mes te llegaran productos de maquillaje, productos de belleza. Un concepto similar podría ser, por ejemplo, Birchbox o en Estados Unidos estaba Boxycharm, eran como de mis objetivos más a largo plazo, entre comillas, de lograr, pero obviamente yo hice una versión muy, muy DIY, que lo hice pues en mi casa como una estudiante de ingeniería que no tenía tiempo para hacer muchas cosas más. Este proyecto, como les digo, yo lo empecé en el 2017, y yo en el 2017 todavía estaba estudiando en la universidad, yo estaba estudiando ingeniería, y digamos que quería empezar a buscar ingresos adicionales. Yo vivía con mi papá, en ese momento pues obviamente tenía mis necesidades cubiertas, yo estaba viviendo con mi papá, mi papá me pagaba la renta, me pagaba la comida, me pagaba todo. Sin embargo, al ser pues inmigrantes, nosotros nacimos en Venezuela, nos mudamos a México, al ser inmigrantes pues no teníamos, digamos que el flujo de caja, que podía ser como para que todos nos pagáramos ahí un montón de cosas, y que mi papá me mantuviera en todo, todo sentido. Yo toda la vida he sido emprendedora, entonces pues quise buscar la manera de yo empezar a generar ingresos por mi parte. Yo como dos años antes de empezar este proyecto, yo había tenido un blog, entonces tenía conocimientos básicos de cómo hacer páginas web, que aprendí en YouTube, aprendí en tutoriales y cosas así, y cuando yo tomé la decisión de ya empezar a generar ingresos por mi parte, yo dije que quería empezar este proyecto, yo quería empezar Qtbox, y decidí poner en práctica todo lo que yo había aprendido con mi blog e hice una página web. Hice una página web súper sencilla, era prácticamente como un landing, en donde yo compartía un poquito sobre cómo era el producto, cómo era la intención, utilicé Photoshop para hacer mockups, entonces hice los mockups de Photoshop, ahí lo hice todo con mi licencia de estudiante en la universidad, y simplemente armé la página, digamos que prometiendo un producto que todavía no existía. La intención de esta página era como darle una idea a los potenciales clientes de cómo iba a ser el producto y de qué les iba a llegar. Este, como les digo, yo era una estudiante, yo no tenía dinero, entonces lo que yo hice fue hacer la página web, para hacer la página web utilicé un dominio, compré un dominio en GoTari, que me costó yo creo que alrededor de un dólar o dos dólares, algo así, y en hosting utilicé el hosting de un amigo, que él tenía un hosting ilimitado, y lo que hice fue me metí ahí como un poquito adicional. Una vez que ya tengo como esas dos cosas cubiertas, ya empecé a armar la página web, utilicé WordPress, WordPress es una plataforma gratuita, no hay que hacer ni pagos de mensualidad, ni nada por el estilo, y empecé a construir la página ahí. Una vez que la página esté lista, yo decidí salir en pre-venta. Como les digo, ya había hecho estos mockups, entonces yo podía dar la idea de que quizás el producto ya existía, el producto estaba en funcionamiento, y lo que hice fue salir en pre-venta. No hacía entrega inmediata, ni nada por el estilo, sino yo desde agosto, que terminé la página web, hasta el 30 de octubre más o menos, que fue el lanzamiento oficial. Dije que iba a estar en pre-venta, que todas las personas que compraran durante ese periodo iban a recibir su producto en noviembre. Y una vez que tenía ya como la logística, la idea, el proyecto ya funcionando, ya tenía como un MVP, lo que yo hice fue agarrar como 200 o 300 pesos, algo así que yo tenía, pues, tarjetas de crédito, dinero y tal, que son alrededor de 15 dólares. Yo agarré ese dinero y lo que hice fue mandar imprimir unos flyers. Hice unos flyers con Canva y los mandé a imprimir con una plataforma que se llama Imprimir 360, creo que se llama, en México, y simplemente los mandé a hacer y a la semana me llegaron como 1.500 flyers. Lo que yo hice con esos flyers fue irme a Feris el Emprendimiento en Ciudad de México. Me fui al centro de la Ciudad de México, me fui realmente en todos los lugares en donde yo podía encontrar gente que no fueran centros comerciales, porque no se puede, pero en todos los lugares públicos que yo pude ir, lo que hice fue entregar esos flyers. Entregué absolutamente todos, todos, todos de esos flyers y después de dos meses yo conseguí 43 clientes que compraran mi producto en preventa. Y fue súper interesante porque todas esas yo solo había invertido en la página web y había invertido los flyers. Y lo interesante de esto es que esos 43 clientes ya me habían pagado y yo tenía el dinero de esos 43 clientes que fue lo que me permitió financiar el proyecto. Con ese dinero yo me fui al centro de la Ciudad de México, compré diferentes productos de maquillaje de algunos distribuidores que estaban ubicados ahí y empecé a armar mis cajas. Y básicamente eso fue lo que hice mes con mes. Estuve seis meses con ese proyecto hasta que el séptimo mes decidí irme por un camino más individual, un camino más enfocado al retail. En este momento mi hermano ve que mi proyecto estaba como que creciendo un poquito más, subimos de 40 cajas, creo que subimos como unas 60, 70 cajas al mes y lo que hicimos fue empezar a en vez de vender el paquete completo empezamos a vender los productos individuales. Es decir, en una caja te podían llegar cinco o seis productos de maquillaje en vez de comprar todo junto comprabas uno por uno. Y ahí es que nosotros empezamos a vender como en este modelo que es el que tengo hoy en día que es vender a través de marketplaces o vender a través de una tienda propia. Lo que hicimos fue con todo este dinero que se había reinvertido, como les digo, yo no tenía necesidad de pagar renta, no tenía necesidad de pagar luz. Entonces lo que hice fue reinvertir cada vez, cada vez que entraba dinero así sobraran 100 pesos de costos gastos. Lo que hice fue reinvertirlo todo el tiempo y eso fue lo que me permitió crecer. Una vez que ya yo tenía un cierto capital, no sé, te digo, 2 mil, 3 mil pesos, una cosa así, que en ese momento se sentían como un dineral, yo lo que hago es empezar a comprar los productos para estos marketplaces. Y con este modelo me fue mucho mejor, realmente fue una gran diferencia en comparación de los otros porque en el otro pues vendías como un producto muy único, tenías que sacrificar un poco el margen de ganancia, entre varias cosas más. Y ya en el producto individual pues empecé a ver como más dinero, más ganancia y más margen. En este caso ya mi hermano pues empezó a ver que yo estaba yendo un poco bien y decidió entrar conmigo como socio inversionista que eso yo creo que es un nombre muy fancy para lo que fue porque lo que hizo fue poner, no sé, 3 mil pesos como les digo en ese momento eso para mí era todo porque yo no tenía nada. Entonces mi hermano entra conmigo y decidimos abrir nuestro primer marketplace fue Claro Shop. Claro Shop estaba abriendo en México y lo que hicimos fue publicar nuestros productos ahí, los publicamos individuales y los publicamos también en compito. O sea, como dos paletas por un precio un poco más accesible porque así pagabas menos de comisión, etc. Como este marketplace estaba naciendo en México eso fue en el 2018 si no me equivoco 2019 Claro Shop tenía muchísimas ventajas tenían envío gratuito que lo pagaban ellos tenía un montón de cosas que nos beneficiaba un montón. Empezamos a vender a través de esta plataforma nos fue súper bien y más adelante lo que decidimos fue meternos en Amazon. En Amazon también nos fue bastante bien o sea, fue un proyecto que fue creciendo cada vez más como les digo la estrategia siempre fue reinvertir absolutamente todo yo no tenía salario yo no sacaba dinero yo no hacía nada sino yo lo que hacía era como una bola de nieve que todo el dinero que generaba se repetía y se ingresaba de nuevo al proyecto y básicamente así empezó todo realmente eso fue lo que lo que me permitió tanto aprender sobre comercio electrónico aprender a hacer tiendas en línea aprender a trabajar con clientes hacer manejo de redes sociales absolutamente todo o sea, es que cuando yo les digo que lo hice con el menor presupuesto posible es que lo hice o sea, ustedes me tenían que ver malabriando entre las clases entre el emprendimiento mi casa parecía una bodega o sea, era una cosa impresionante pero realmente me encantaba y al sol de hoy creo que lo agradezco mucho haber tenido ese proceso de aprendizaje porque creo que es lo que primero te conecta mucho más con tu proyecto te hace entender cómo funcionan los procesos te hace también ver qué puedes mejorar y qué puedes delegar pero también siento que obviamente si no tienes dinero pues te ayuda un montón eso fue lo que yo hice esa fue mi experiencia así fue que empezó absolutamente todo después de todo esto después de que tenemos este crecimiento este interés a través de los marketplaces lo que nos pasó fue que empezó a salir mucha competencia en el mundo del maquillaje yo no entiendo por qué lamentablemente hay mucha piratería hay mucha competencia desleal entonces lo que empezaron a hacer fue ofrecer exactamente los mismos productos pero los compraban no sé no sé en dónde pero eran productos falsos eran productos eran copias copias A copias A plus como los llaman y lo que hicieron fue empezar a ofrecer exactamente el mismo producto que nosotros pero a precios mucho más baratos entonces en este caso nos vimos en la obligación pues de empezar a migrar un poco el modelo de negocio que es una importación de productos etiqueta blanca y venta a través de marketplaces o de una tienda en línea particular como les digo eso fue literalmente lo que empezó absolutamente todo este proyecto fue lo que a mí me despertó la curiosidad lo que me despertó el hambre del e-commerce y también la pasión y también fue un proyecto que me enseñó que se pueden hacer muchas cosas si tienes tiempo para invertir no importa que no tengas dinero el tiempo yo creo que es lo que es clave al momento de hacer un proyecto crecer así que les comparto mi historia para que vean que aunque no tengas dinero si tienes la intención y si tienes las ganas de empezar a hacer las cosas y el tiempo y digamos que estás abierto a aprender y equivocarte también creo que te puede ir muy muy bien porque el dinero acelera resultados más no los garantiza lo único que puede garantizar los resultados es que hagas algo con tu tiempo entonces es bien importante por eso les comparto mi experiencia espero les sirva cuéntenme si les gustaría saber un poquito más sobre mi historia sobre cómo a eso migró a lo que estamos haciendo hoy en día ya ahorita yo tengo varias empresas tengo varios proyectos funcionando a la par y bueno vivo de eso así que creo que puede ser muy interesante que igual conozcan eso si es algo que les interesa así que déjenmelo saber y bueno cualquier cosa cualquier duda déjenmelo en los comentarios y hacemos otro video similar les agradezco mucho por su tiempo si llegaste hasta acá y nos vemos en un próximo video chaito chau chau